En primer lugar, como decía Hugo, esto es tiempo de siesta, así que muchas gracias a todas las y los presentes. En segundo lugar, muchas gracias por la organización de este fabuloso evento, lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores y lo que estamos escuchando. Yo voy a presentar en los próximos minutos una perspectiva un poco diferente, no es la perspectiva del currículum, no es la perspectiva de quien enseña la robótica y la programación, a pesar de que obviamente me voy a referir a ello también, sino que va a ser la perspectiva del que aprende, de las niñas y los niños que encuentran estas tecnologías y lo que nosotros tratamos de ver es qué es lo que pasa desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista cognitivo, cuál es la importancia de ese encuentro. Es un poco la perspectiva del cliente del sistema, de la persona que se está beneficiando de ser parte del sistema educativo. Me voy a tratar de referir en el tiempo que tenemos y ya desde ahora ya veo que voy a saltear algunos de los slides, pero no importa, espero llegar a los importantes. En primer lugar, los fundamentos, por qué hablamos de enseñanza de programación y de robótica, por qué lo debemos hacer, por qué es algo importante, por qué es algo importante empezarlo tan temprano, en la etapa inicial. En segundo lugar, los contenidos, si ya decidimos que lo vamos a hacer, qué es lo que es importante. En tercer lugar, cómo hacerlo, las pedagogías. Y en cuarto lugar, algunos ejemplos que espero que tomemos allí la mayor parte del tiempo. Cuando llegamos a las premisas fundamentales, una anécdota, pero muy, muy corta, en pocas palabras, en los años 80, yo estaba estudiando mis estudios en la Universidad de Tel Aviv, mis estudios avanzados, y estaba la exigencia, además del inglés, por supuesto, estudiar otros idiomas. Idiomas, básicamente, estaban definidos como idiomas que la comunidad científica utiliza. Esto quiere decir idiomas que yo pueda leer material científico en esos idiomas y publicar material científico en esos idiomas. Y las opciones eran generalmente los idiomas europeos. Por supuesto que el segundo idioma que saqué, mi excepción, era en español, para aprovechar esa ventaja, y tenía que elegir después otro idioma más, de todos esos idiomas, o el alemán, o el francés, o otros idiomas científicos. Y en esos años, y por muy pocos años, se me dio una posibilidad, la universidad reconocía estudiar Fortran. ¿Cuánta gente conoció el Fortran, o trabajó en Fortran, o lo que fue? Ok. Estudiar en esos años Fortran como tercer idioma, tercer lenguaje. Algo así como, oye, existe el inglés, existe el español, existe el alemán, existe el Fortran. El idioma, la forma de comunicarse con estas nuevas máquinas que aparecían, estábamos en los años 80, y estaba reconocido como idioma en la universidad. Esto duró muy pocos años, pero un poco la idea básica era la idea que nos acompaña hasta hoy. Aprender un lenguaje de ese tipo, en primer lugar es aprender un lenguaje, y en segundo lugar es aprender formas de pensar, formas de resolver problemas, formas de abordar problemas, que son importantes para lo que va a ser a continuación el trabajo científico. Obviamente hemos pasado desde entonces varias generaciones de idiomas hasta hoy en día. Lo que yo aprendí, aprendiendo ese idioma originalmente, los fundamentos, las estrategias, la visión de los problemas, es algo que no lo he perdido hasta hoy, y no importa con cuántos idiomas he trabajado desde ese momento. Obviamente la predicción del futuro es un poco problemática, esto lo pongo solamente como ilustración, desde la predicción de que el mundo va a necesitar solamente, con cinco computadoras se va a arreglar, esto fue el presidente de IBM en el año 43, la idea de que las computadoras no van a pesar más de cuánto, de una tonelada y media, la idea de que quién va a querer una computadora en su casa, etc. y estamos hablando de, esto ya es en el año 77, o sea, a lo largo de toda la historia, nosotros decimos en hebreo, que la predicción, como decimos en hebreo, predecir el futuro, fue dado a los profetas o a los tontos. La razón por la cual trabajar o enseñar, aprender robótica, programación, y en general el pensamiento tecnológico, y allí paso a mi tema, yo hablo del pensamiento tecnológico en general, en el que programación y robótica es un componente. Hay una de las razones, la primera de las razones, que es la que comúnmente nos referimos, es esta época, es altamente, la revolución digital ya está con nosotros, está cambiando completamente la forma en que vivimos, en que estudiamos, en que hacemos salud, en que nos transportamos, etc. Las economías de los países se apoyan fuertemente en ese progreso científico y tecnológico, y es una perspectiva que yo denomino científica y tecnológica, social-tecnológica. La sociedad determina que esto es lo que vamos a necesitar a continuación, la sociedad determina que nuestras economías van en esa dirección, la sociedad determina que desde edades muy tempranas debemos formar a los ciudadanos, a los miembros de esta sociedad, con las capacidades, las habilidades, para ser parte de esa sociedad, para contribuir socialmente, económicamente, etc. Eso es cierto, y es cierto en muchos países, es cierto en nuestro país, en donde hay mucha discusión acerca de la enseñanza de ciencia y tecnología como un recurso que en realidad es un recurso social y económico. Yo propongo una perspectiva un poco diferente, que es cognitiva y epistemológica. Debemos estudiar diseño, tecnología, programación, robótica, etc., porque la creación del mundo artificial desde siempre ha sido una característica definitoria del pensamiento de los seres humanos y de su desarrollo intelectual. Pensar en tecnología, inventar mundos, crear instrumentos, artefactos, crear el entorno artificial, es una propiedad de los humanos, lo hacemos desde siempre. La frase, algo que siempre utilizamos en nuestros cursos y en las discusiones con los estudiantes, es que hacemos tecnología porque somos humanos, y somos humanos porque hacemos tecnología. Es como que los dos elementos están entrelazados, y en la segunda parte, la idea de la coevolución como especie humana, y también desde la perspectiva ontogenética, nuestra evolución como personas que se desarrollan intelectualmente, que piensan, etc., el componente del pensamiento tecnológico es muy importante, es parte de nosotros. Y si nosotros no vamos a cultivarlo, por decirlo de alguna manera, es como que estamos dejando de lado o ignorando un aspecto muy importante de nuestra mente, es como que eliminar otros tipos de pensamiento, el pensamiento que apunta hacia las matemáticas, o el pensamiento que apunta hacia la creación, o hacia el arte, o hacia la poesía. No podemos darnos el lujo de desperdiciar ese elemento tan importante, más aún no podemos darnos el lujo de desperdiciar el cultivar ese elemento tan importante del pensamiento, que nos ha llevado a lo que somos. Esa coevolución de la mente y de la tecnología a lo largo de todos los años es lo que nos trajo a esta situación. Nuestros chicos, cuando comenzamos a educarlos hoy en día, no comenzamos de cero, no comenzamos en el mismo lugar en el que han comenzado a educar niños hace 200.000 años atrás, o 150.000 años atrás, o 100.000 años atrás. Nosotros hemos llegado a un punto en que hemos acumulado conocimiento, hemos acumulado capacidades y posibilidades de hacer tecnología, y programación y robótica es parte de ello, y nuestra idea es que desde el punto de vista cognitivo y epistemológico, no sólo porque la sociedad necesita trabajadores en esas áreas, o la economía necesita gente en esas áreas, sino que para desarrollar nuestro pensamiento es casi obligatorio que nos ocupemos también del tema del diseño, tecnología, robótica, programación, de aquellos temas que son parte de nosotros como seres humanos. Nosotros solemos decir que tecnología es probablemente la asignatura más humanística que existe, porque es de las personas, de los seres humanos, para los seres humanos. Voy a saltear bastante esta parte, solo voy a decir que hablando de programación y robótica, en realidad estamos hablando de áreas que tienen sus propios contenidos, pero que hay un área de encuentro muy importante, porque la idea es que cuando trabajamos en robótica, en realidad estamos programando estos artefactos. De todos modos, estamos hablando de áreas que son diferentes. No voy a entrar en detalles en estas citaciones tanto de Pappert como de Wink. La idea es que controlar la computadora, programar la computadora, programar el robot, es en realidad trabajar sobre nuestros propios procesos de pensamiento. No voy a saltear esto porque pienso que ver los videos es... En el área de robótica estamos en un área muy importante, especialmente cuando hablamos de niños pequeños, de niños jóvenes, de preescolar, de la edad inicial, y ese es mi área, el área en que yo trabajo ya hace decenas de años, el desarrollo del pensamiento tecnológico en niños pequeños. La idea es que el robot para los niños es una criatura muy especial. Estamos acostumbrados a que hacemos la división muy clara entre lo vivo y lo no vivo o lo inerte. Hay un mundo natural y hay un mundo que no vive. El robot, en los niños especialmente, en la percepción de los chicos, rompe esa distinción que es intuitiva. Porque por un lado los chicos saben de qué es un artefacto, de qué es artificial, de qué es plástico, y son motores y son sensores, etc. Pero por otro lado se comporta. Se comporta, aprende, como vimos varios ejemplos aquí, aprenden esos robots, toman decisiones. Es una criatura que está en el medio entre lo que conocemos como criaturas que piensan, criaturas vivas, y criaturas que son artificiales y que no son capaces de nada. Y en ese caso, cuando nosotros comenzamos a trabajar con los niños, este es uno de los puntos más cruciales, más importantes. Sabemos que la literatura nos dice que los niños están en una etapa del animismo y de que adjudican a los objetos propiedades que son propiedades humanas, etc. Y el lenguaje que utilizan, el lenguaje antropomórfico, nos dicen, es cierto, todo es cierto. Pero nosotros intentamos ir más profundo para ver esas percepciones, porque cuando queremos enseñar después el tema de la robótica, queremos partir de las concepciones y del lugar en donde están los niños, no de donde está el currículum. Esto también lo voy a saltar. Básicamente lo que nosotros intentamos hacer es, en primer lugar, investigación, estudiar cómo los niños trabajan en programación y en robótica, entrar profundamente en esos procesos cognitivos y después tomar ese conocimiento y construir la currícula. Y construir los procesos de aprendizaje, construir las tareas, construir los entornos de aprendizaje, etc. Las pedagogías tampoco me voy a detener, pero toda esa colección nos dice que para aprender hay que hacer. Se aprende haciendo, como nos decía Aristóteles, de hace más de 2.000 años, 2.300, 2.500 años, como nos decía Confucio, y como nos decía después, todos los teóricos y filósofos de la educación y del construccionismo y del constructivismo, incluyendo a Rousseau, Frobel, Montessori, Piaget, Brunner, Freire, Puppert. Lo que nos decía básicamente Piaget es que aprender es to understand is to invent. Comprender y aprender es inventar. Es ser involucrados. Por lo tanto, si nos hacemos la pregunta de cómo enseñar estos temas, mi respuesta, por lo menos, y nuestra respuesta en nuestro laboratorio y lo que hacemos en el sistema educativo en Israel, el enfoque constructivista y construccionista es lo que nos guía. Estudiar tecnología, estudiar programación, estudiar robótica, es hacer tecnología y robótica desde edades muy pequeñas. Básicamente, estas son nuestras premisas cuando trabajamos. Aprender acerca del mundo inventado o artificial que los seres humanos inventan es, en primer lugar, aprender cómo nosotros, seres humanos, inventamos ese mundo. Y construir ese mundo exterior, aunque más no sea algo pequeño, algo en la edad preescolar, diseñar un pequeño artefacto y construirlo, es, en realidad, diseñar nuestro mundo interno. Es una excusa. La construcción del mundo externo es la construcción de nuestro mundo interno. Y esa es nuestra premisa en cuanto a las pedagogías. Estos ejemplos son ejemplos de cómo nosotros pasamos, nos enganchamos en el tema de la investigación, estudiamos a fondo, y ya hace muchos años, ya hace dos o tres décadas que estamos en esto, estudiando hace muchos años el tema de los chicos y la robótica y la programación, y traducimos o trasladamos ese conocimiento al nivel curricular. En este caso, por ejemplo, programación, o aprender programación, es un lenguaje de programación. Es una anotación. Brunner nos decía que los niveles de desarrollo de un lenguaje en los niños son básicamente niveles que pasan de una representación activa basadas en la actividad a una representación icónica basada en imágenes a la representación simbólica que está basada en el lenguaje. Cuando nosotros trabajamos con los niños en edad preescolar, hacemos todo ese proceso, por ejemplo, los chicos allí están pasando una especie de laberinto, y para pasar el laberinto y para comenzar a marcar el proceso de la navegación de ese laberinto, utilizan esas marcas que son en realidad representaciones de su cuerpo, de las manos, de los pies, están indicando los recorridos y están indicando los obstáculos, etcétera, a través de la inacción, a través de la acción. De a poco vamos pasando a la representación que es más formal, van traduciendo esos signos, esas señales en signos que son convencionales, en flechas, en números, los comienzan a escribir, de allí el paso al lenguaje de programación es un paso, es un estadio posterior. Lo que nosotros tratamos de hacer a lo largo de varios meses con los chicos es, en primer lugar, discutir qué es un lenguaje, qué es una convención, qué es un acuerdo entre personas para comunicarse, qué necesitamos construir para que otra persona nos entienda o que para que un robot nos entienda. Todo este trabajo es un trabajo de meses y básicamente esto es lo que le queda a los niños, porque el año siguiente ya van a ir a la escuela y van a aprender formalmente los lenguajes y van a aprender formalmente la escritura. La base esta es imprescindible para comprender, para tener la idea de lo que es un lenguaje, sea cual fuera el lenguaje de programación. Este es un ejemplo en el área de cómo nosotros trabajamos con los niños en la parte de investigación. ¿Estás tratando de resolver el problema de que este robot tiene que navegar? Estén... ¡Imagín! ¿Sabía que eso es lo que va a pasar? Que va a circular y va a dar vueltas y va a dar vueltas y va a dar vueltas. Nos parece algo así como que de paso. Para un chiquitito, esto significa pensar en aproximación, anticipar. Esto significa anticipación. Esto significa ver las consecuencias del programa que ha escrito, que ya tiene un bug, ya tiene un problema, y que no va a funcionar. Y él lo dice muy normalmente. Nosotros, en trabajo con los niños, lo podemos saltear esto, y podemos pasarlo de largo y decir, no, bueno, no tiene ninguna importancia. Que un chico de esta edad, que según los libros no tiene que saber esas cosas, pero parece que los chicos no leen esos libros que nosotros leemos, de que un chico de esta edad pueda anticipar el resultado de un elemento simbólico en su programa. No es un elemento físico, no es el robot mismo. Es la representación de la conducta del robot. Esto es algo que los chicos son capaces de hacer porque trabajan en el entorno físico, trabajan constantemente en la ida y vuelta, en el encuentro entre la realidad física y la realidad simbólica. ¡Ah! ¡Makara! ¡Esto va, esto va! ¡Esto va, la vuelta! ¡Da vuelta, da vuelta! Es lo que está diciendo el chiquito. ¡Mándate! ¡Ah! ¡Y el dato! Esto también él sabía, porque había puesto que se vaya hacia atrás cuando encuentra las flores en el jardín. ¡¿Qué? ¡Y el chico! ¡Esto es lo que está aquí! Vamos a ver muy rapidito otro ejemplo porque sé que estoy justo en el tiempo. Esto ya es cuando estamos trabajando en el jardín. O sea, lo que hicimos antes fue tratar de comprender cómo los chicos piensan, cómo los chicos se relacionan con ese programa que han construido. Lo descomponemos en tipos de pensamientos, en tipos de esquemas, en tipos de estrategias. Y cuando ya llegamos al jardín, en este caso, le damos la tarea a estas tres chiquitas y ellas lo van a hacer, por su cuenta, por supuesto. Tienen que llevar ese robot por ese recorrido. Ellos construyen el recorrido y tienen que llevar ese robot por el recorrido. En este caso ya hemos pasado a una programación móvil. Y por supuesto, van a jugar al robot, van a jugar a ser el robot, porque ellos quieren, con sus cuerpos, entender qué es lo que tiene que pasar. Y la otra chiquita no presta atención a nadie. Ella sigue el programa. Bueno, terminé. ¡Play! Este es el ambiente en el jardín. O sea, el trabajo con estas criaturas es muy natural. Es totalmente natural. Bien hecho, bien hecho. Hola, cabos. Este es un video muy largo. No corté solamente esta parte. Pero estas chiquitas, otra vez, reciben el lenguaje en su tableta, preparan el programa, las tres colaboran, la otra la va a corregir en un momento, porque el robot sí llegaba hasta el final, no llegaba hasta el final, tenés que agregar más pasos, no tenés que agregar más pasos, etc. El último ejemplo que solamente voy a mencionar, pero lo voy a mencionar porque es muy importante. Y acá no voy a mostrar el video ni nada. Trabajar en programación nos da la oportunidad de abordar temas curriculares de una forma totalmente diferente. Este es uno de los ejemplos en cómo podemos comenzar a desintegrar el currículum tradicional, el currículum compartimentalizado, y comenzar a trabajar en temas que son temas que cortan el currículum, que son temas que son muy importantes en el quehacer científico hoy en día, pero que son aplicables a todo tipo de asignaturas y a todo tipo de temas. Uno de esos temas es el trabajo en sistemas complejos. El tema de complejidad y sistemas complejos, los últimos, el último medio siglo probablemente, es una de las marcas más importantes del trabajo científico en todo el mundo, de lo que los científicos hacen en todo el mundo. Los sistemas son complejos, y los sistemas complejos son sistemas macro, como que los astrofísicos hacen cuando se fijan en el universo, y son sistemas micro, como los que hacen los neurocientíficos, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas culturales, los sistemas de seres humanos son muy complejos. La idea de los científicos de trabajar con los conceptos de complejidad de sistemas complejos, de pensamiento, de capacidades de pensamiento sistémico, es algo que corta todo tipo de asignaturas y todo tipo de temas. Nosotros estamos trabajando ya hace 10, 12 años, con distintas herramientas de programación, de modelos computerizados, para el análisis de sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema ecológico, un sistema complejo es el ser humano, un sistema complejo es la economía, un sistema complejo es un sistema mecánico o electrónico, este tipo de herramientas. En algunas hay mucho más programación, como en aquella, aquella es NetLogo, es uno de los descendientes del logo, primo hermano del Scratch y del Scratch Jr. y todas esas cosas, es parte de la familia que descendió de MIT, eso es basado en agentes y eso es un lenguaje de programación completo. En estos casos, la programación se hace con lenguajes muy superiores, en donde construimos los modelos y la máquina se encarga de hacer correr las ecuaciones que van a analizar los modelos. Este trabajo lo hacemos con chicos de la escuela de secundaria, ya hace muchos años, y nos permite trabajar en las ciencias exactas, trabajar en las ciencias sociales, trabajar en la humanística, trabajar en todas las diversas asignaturas, porque sistemas complejos, en realidad, es una perspectiva, y es una nueva perspectiva, que no tiene casi presencia en el currículum de los sistemas educativos, a pesar de que la ciencia, esto es lo que hace hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias!